¿Qué pasa? ¿Eso es un abuso? O sea, eso es un abuso Ve si ahí no se lo tienen que llevar ¿Tú sabes lo que es que se llevan? ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Eso es un abuso! ¡No seas abusador! ¡No seas abusador! ¡No seas abusador! ¡No seas abusador! ¡Mira! ¡Te estoy grabando! ¡Te estoy grabando! ¡Te estoy grabando! ¡Abusador! ¡Abusador! ¡Él no tiene nada que ver el problema! ¡Abusadores! ¡Esto se va a ir para Instagram! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡Abusador! ¡No! ¡Déjalo que! ¡Déjalo que! ¡Lámonos! ¡Suéltalo! ¡Eso es un abusador! ¡Abusador! ¡Abusador! ¡Lámonos! ¡Lámonos! ¡No estás golpeando! ¡No estás golpeando! ¡No estás golpeando! ¡Lámonos! ¡No estás golpeando ya hace rato! ¡Ayúdalo! 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 ¡No tiene nada que ver! ¡Él no tiene nada que ver!